¡Vamos, TX! Acá me quedo esperando, dijo que ya va a volver No me voy a ningún lado, aunque me muera de ser Solo han pasado dos días sin moverme de lugar Me dijo que ya volvía, ya comencé a sospechar Ya no le esperes, ella no vuelve, siempre te hará parecer Es la engañera, miente y se aleja, no se sabe de quién es Y sea como sea, voy a buscarte, no quiero tu cariño para casarme Tú me has mentido y vas a pagar, con mi corazón no vas a jugar Y sea como sea, voy a buscarte, no quiero tu cariño para casarme Tú me has mentido y vas a pagar, con mi corazón no vas a jugar Quiero vengarme del mal que me ha causado al marcharse El diablo se hizo mujer para poder engañarme Rosa de espina, filosas, bocas con dardos de miel Supe que eras la engañera, ya hazle pagar tu dester Ya no la espero, sé que no vuelve, ya no me hará parecer Es la engañera, miente y se aleja, no se sabe de quién es Y sea como sea, voy a buscarte, no quiero tu cariño para casarme Tú me has mentido y vas a pagar, con mi corazón no vas a jugar Y sea como sea, voy a buscarte, no quiero tu cariño para casarme Tú me has mentido y vas a pagar, con mi corazón no vas a jugar Tú me has mentido y vas a pagar, con mi corazón no vas a jugar Tú me has mentido y vas a pagar, con mi corazón no vas a jugar Kira, yo voy a decir,alo que maten